Hola a todos, bienvenidos a Football Therapist y bienvenidos al primer episodio de esta miniserie sobre el método Monchi, directo reportivo del Sevilla Fútbol Club. Después de haber explicado la exitosa gestión de la canterra del club ecuatoriano independiente del Valle y la del Red Bull Salzburgo, toca hablar ahora del hombre que ha transformado el Sevilla Fútbol Club desde su nombramiento en 2000, cuando el club tenía grandes problemas financieros y jugaba en la segunda división española. 20 años después el Sevilla FC es el cuarto club más importante de España, habiendo ganado 6 Copas de la UEFA o Europa Leagues bajo la dirección de Monchi. Y una de las claves de su éxito es su método de counting y de reclutamiento, que justamente es el tema de este vídeo. Pero antes de empezar, quería deciros que encontraréis en la descripción un artículo que recuerda justamente a los mejores fichajes de Monchi en el Sevilla, para que os hagáis una idea del éxito que ha tenido en este ámbito. Ahora por fin voy a poder explicar ese famoso proceso de scouting y reclutamiento de jugadores del club andaluz. La primera fase se llama seguimiento en bruto y tiene lugar de julio a diciembre, periodo durante el cual los ojeadores de Monchi ven el mayor número posible de partidos para conocer al mayor número posible de jugadores. Por supuesto, todo esto está planificado. A cada account se le asigna las varias competiciones que debe seguir, cada una de las cuales pertenece a una categoría específica. En la categoría A encontramos los campeonatos en los que el número de jugadores susceptibles de incorporarse al Sevilla es el más alto debido al nivel de juego. La categoría B está luego formada por las ligas de segundo nivel de más o menos la misma zona, es decir, Europa y América y allí está esta vez no solamente en el sur, sino también en el norte con la liga MX y la MLS. Por fin tenemos a la categoría C en la que ya no se ven ligas, sino torneos. De este modo, el club se asegura que ningún jugador interesante se les escape. Observando, por ejemplo, las copas de África y de Asia, dos zonas geográficas que justamente no figuran en las otras dos categorías. Por lo tanto, de julio a diciembre, cada account tendrá que seguir tres o cuatro ligas, generalmente una de clase A y dos o tres de clase B, ya que hay más ligas en esta segunda categoría. Durante este periodo de seguimiento en bruto, se pedirá a los ojeadores que formen un once ideal de su liga de clase A cada mes. Sin embargo, el informe mensual de las ligas de clase B es un poco diferente, ya que solo hay un once ideal para toda la clase. De hecho, los ojeadores tienen que ponerse de acuerdo sobre su composición, lo cual es bastante normal, ya que estas ligas no se observan tan a fondo como las de la clase A, ¿no? Como hay muchas ligas y el número de, o sea, muchas ligas en la clase B y el número de ojeadores es de doce en el Sevilla, se les pide que ahorren tiempo siguiendo esas diferentes ligas de clase B mismamente a través de los jugadores de las selecciones nacionales del país en cuestión. En efecto, sería estúpido no aprovechar el trabajo de los seleccionadores, tanto de las categorías inferiores como de la absoluta, la que indica mediante sus convocatorias qué jugadores hay que seguir en el campeonato nacional, que justamente está compuesto mayormente por jugadores locales a este nivel. Dicho esto, es importante saber que no todos los jugadores pueden entrar en estos once mensuales, ya que algunos de ellos serán de toda forma inalcanzables para el Sevilla FC desde el punto de vista deportivo y o económico. Por ejemplo, sería inútil apuntar a Mohamed Zalá, que es titulado indiscutible en un club mejor y que tendría un sueldo y un precio de traspaso que los andaluces no podrían abonar. Lo que también es importante mencionar es que los ojeadores combinan el visionado de los partidos a través de una plataforma de vídeo como Wisecout o Instat con los viajes al estadio de vez en cuando para asegurarse de que su opinión sobre el jugador en cuestión no difiere según el tipo de visionado. Es algo que también se encuentra precisamente en el Red Bull Salzburgo y que explique además de otros secretos del éxito del club austríaco en mi vídeo realizado sobre este tema. Volvamos al Sevilla, donde a través de estos diferentes once ideales, y aquí incluyo también aquellos realizados para cada competición de la clase C, el club terminará el mes de diciembre con unos 500-550 jugadores en su base de datos. Después de este primer filtro viene el periodo de seguimiento en neto, que va de enero a mayo. Durante estos meses ya no hay clases A, B y C, ya que solo se observa a los jugadores que fueron seleccionados durante el seguimiento en ruto. Y de nuevo está estructurada la cosa. Esta vez los jugadores serán observados por varios ojeadores que no estaban previamente responsables de su liga en cuestión, y eso en diferentes contextos. Se observarán un total de 6-7 nuevos partidos del jugador, tanto de local como de visitante, tanto contra un equipo de la parte alta de la tabla como contra uno de la parte baja, y posiblemente también se observarán partidos con la selección, como si el jugador tiene este privilegio, evidentemente. Esto le permite conocer mejor al jugador y no estarán sorprendidos si no acaba rindiendo bien en un cierto tipo de partido, un punto en el que el club podrá entonces trabajar directamente desde el día de la llegada del jugador, si acaba firmando con el Sevilla. Por cada uno de estos 6-7 partidos vistos, el ojeador en cuestión asigna una nota al rendimiento del jugador que va de la A a la E, siendo la A la mejor nota y la E la peor. Son entonces 3.000, 3.500 estos informes de rendimiento calificados, porque hay que multiplicar por unos 500-550, el número de jugadores que una vez pasado el segundo filtro, que os voy a presentar ahora, serán solo unos 150-180 los jugadores, ya que Monchi habrá mirado las diferentes letras obtenidas por estos jugadores, y se habrá quedado con los mejores, que de hecho esos son aquellos que habrán recibido casi solamente las letras de calificación A y B. Para realizar este segundo filtro, Monchi también se basara en los informes de las temporadas anteriores para conocer mejor al jugador y su evolución, ya que además de las notas de la A a la E de las temporadas anteriores, también releerá los diferentes detalles de estos informes, lo que le permite ver si el jugador ha sido capaz de mejorar sus defectos, por ejemplo. Así que ahora entiendes que criticar a Monchi por los fichajes que ha hecho durante sus dos años en la Roma es demasiado simplista, dado que depende muchísimo del trabajo que hacen sus ojeadores en primera instancia. En este sentido, también es importante saber que fue contratado por la Roma para generar un beneficio económico, con el fin de compensar los problemas económicos del club. Por lo tanto, se esperaba de todas maneras un rendimiento más flojo, ya que hubo en la plantilla muchas llegadas y salidas durante los mercados. De hecho, encontrarás en la descripción del vídeo un artículo de 2019 que evalúa objetivamente la aportación de estos fichajes y verás que es bastante satisfactoria, ¿no? Sobre todo sabiendo que Monchi no tuvo la libertad que quería para hacer su trabajo en el club italiano. Bueno, ahora volvemos a España. Tras este segundo filtro, nos encontramos con, entonces, 150, 180 jugadores, lo que hace unos 12, 15 nombres por posición. ¿Qué tendremos que clasificar para saber, por ejemplo, cuál de los laterales derechos seleccionados sería el mejor para el club? Y aquí, ¿dónde deberíais reaccionar? Porque al final, dos jugadores de la misma posición pueden ser muy buenos, pero muy buenos, pero de forma diferente. Entre los jugadores que han pasado los filtros detallados se pueden encontrar, por ejemplo, a un defensa central muy bueno en el juego aéreo, así como a un central cuya mejor cualidad es el juego de pies. Entonces, ¿cómo podemos establecer esta clasificación de posiciones si hay diferentes perfiles de jugadores? Y es muy sencillo, solo hay que preguntar al entrenador qué posición quiere reforzar y cómo. Sin embargo, esta reunión con el entrenador no se produce hasta abril, al menos desde que Monchi reorganizó su planificación, ya que cuando Unai Meri aún era entrenador del Sevilla, Monchi solía preguntarle ya a principios de temporada qué perfil quería para cada puesto. Esto parecía una buena idea, hasta el día en que Unai Meri recibió y aceptó una oferta del PSG para ir a entrenar ahí, por lo que Monchi se quedó con una lista de perfiles que no coincidían con los que quería Jorge Sampaoli, que sucedió mismamente a Unai Meri en ese momento. Desde este episodio, Monchi siempre trabaja con todo tipo de perfil de jugador, ya que el entrenador puede marcharse en cualquier momento, de hecho. Por eso, esta reunión con el entrenador solo se produce en abril, porque en ese momento también se suele saber quién será el entrenador de la temporada siguiente. Pero esta no es la única experiencia que ha obligado a Monchi a cambiar su planificación, ya que además del caso Emeri, una situación anterior, también le ha obligado a revisar su estrategia, el caso Dragutinovic. Aunque el fichaje del defensa serbio por el Sevilla fue un éxito, ya que desempeñó un papel importante allí durante varios años, Monchi afirma que tuvo un golpe de suerte con él ya que se equivocó en su momento. No previo la salida de Sergio Ramos al final del mercado y por eso no elaboró una lista de defensas capaces de sustituir al andaluz. Por falta de tiempo, tuvo que comprar a Dragutinovic a base de llamadas telefónicas con expertos de la Liga Belga, en la que jugaba mismamente el defensa serbio. Y aunque esto le salió bien, supo ver ese fichaje como un error suyo. En esos casos, Unai Emeri y Dragutinovic son portando la razón por la que Monchi quiere una base de datos con jugadores de todo tipo de perfil y esto para cada posición. Así, después de esta reunión con el entrenador en abril, el club podrá establecer un ranking para cada puesto, para saber quién es el jugador que deben intentar fichar primero, quién sería el segundo si no es posible ese fichaje, y luego quién es el número 3, quién es el número 4, etc. Dejas de saber que aquí no solo hay determinante el perfil técnico táctico del jugador establecido a través del informe de los ojeadores y de los datos estadísticos, ya que como veremos en mi próximo vídeo, en el episodio 2 de esta serie sobre el método Monchi en el Sevilla, pues también se establecerán perfiles físicos, psicológicos y económicos. Así que si quieres saber más sobre esto, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, pero también a mis cuentas de Twitter, Instagram y LinkedIn, que puedes encontrar en la descripción para no perderte nada de mi contenido. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de decírmelo en los comentarios, de hacer clic en el pulgar azul y de compartir el vídeo. Esto me ayudaría mucho. Más de lo que crees. ¡Chao!